Hey, buenas a todos, aquí BullyRex comentando y estoy de vuelta con Vegeta en... Chum, 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 apocalipsis, Minecraft, Vegeta. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, bueno, creo que ya va siendo hora de que llegue el día donde le pidas matrimonio a tu hermosa mujer, que se parece curiosamente mucho a la mía, y también pues hagamos la despedida de solteros, ¿no? Porque ya preparamos todo en el capítulo anterior y más lo que hemos preparado en este nuevo episodio. Exacto, la proposición de Vegeta fue en el episodio anterior, que lo podéis ver en su canal, y me ha dicho que, bueno, ese es el anillo que más le gusta, como son gemelas, pues tendrá los mismos gustos, ¿no? Hombre, y está acostumbrada tuya a llevar diamantes cada dos por tres, ¿sabes? Así que digo yo que... Ese ha sido solamente un diamante, no ha sido un cubo, a lo mejor me lo escupe la cara, ¿sabes? Bueno, a ver si te quiere, porque está como cabreada, oye, está como cabreada, ¿verdad? Sí, 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 bueno, está agitada. De todas formas, hoy la vamos a ver bien poco, creo, hoy, ¿eh? ¿Seguro? Sí, chicos, creo que... Bueno, Vegeta, ¿me bajas un poco de intimidad? Sí, sí, vale, un momento. Sí, claro, porque vamos. Pues con lo que quieras. Buena, buena. Ya vuelvo, es con lo que quieras. Ay, Emma, Emma, se llama Emma, ¿no? Emma, 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 Emma. Y no he empezado la despedida, sí, Emma, dime que yo. Emma, ¿cuánto te quiero? Ay, sé que hoy no es uno de los dos días más convenientes para que te haga esta proposición, pero bueno, sabías que esto era inminente. Así que voy a regalarte algo que he fabricado con mis propias manitas y después de esto, pues espero que me des un besito, ¿vale? Interactuar, regalo, toma. ¡Oh! Dice que cuando es nuestra boda, Vegeta. ¿En serio? Que cuando es nuestra boda. Voy a darle un beso. Interactuar. ¡Oh! ¡Choca! ¡Qué leche! Yo choco esos cinco. ¡Choca esos cinco! Que si tú eres el hombre más cariñoso, no, lo siguiente. Vale, pues mira, vamos a decir, ya que está prometida, vamos a dejarla con su hermana, con Emily, y nosotros pues vamos a ir a, ¿sabes? Que ellas salgan sus despedidas de solteras, que se vayan al pueblo que quieran, y nosotros pues nos quedamos en casa. Sí, 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 exacto, es decir, que salgan, salgan, dejamos las puertas abiertas, ¿eh? Para lo que quieran ellas, para que luego nos digan. Esma, esa gente que ves ahí, no sabemos quiénes son. No, no, por favor, tú, Esma, no mires atrás, no mires atrás, vale. ¿Adentro contigo? Emily está armada. Emily es que es una mujer que está protegida. La voy a hacer aquí, ¿vale? ¿Aquí la dejas? Sí. Eh, bueno, sí, como tú quieras. Sí, yo la dejaría juntas, es decir, yo la metería ahí, que haga sus cosas. Pero es que a lo mejor hacen demasiadas cosas, ¿sabes? ¿Te imaginas que llegamos y se están liando, eh? No, no. Pues sería... No sería eso. Oye, es que no entra, ¿ves? Sí, hombre, que no entra, chaval. No, no entra. ¿Qué es lo que no entra, ella o...? Ella, ella, ella. Ya, entra, entra. ¡Ostras, mira, mira, chaval, pues menos mal, menos mal, Willy! Vale, voy para allá. Mira lo que había aquí. ¿Qué había? ¿Acabo de matar a un enemigo? Uh, qué bien. No, pues ya acabo de salvar a tu mujer. Bueno, llega el momento, llega el momento fiesta. Oye, ¿vamos guapos para la fiesta? No, mírame. Sí, sí, sí. Yo he dejado de fumar. Mi mujer me dijo que o he dejado de fumar o... Ay, o no se casaba conmigo. Así que bueno, he hecho sacrificio y como veis ya no tengo cigarrillo. No, y a mí me dijo mi mujer que me pusiese la armadura más chula de Super Saiyan que pudiese. Y mira, así voy yo ahora. Si es que soy una delicia de marido. Venga, anda. Yo voy a poner la corona para que se vea quién es el rey de la fiesta. Bueno, tranquilo, eh. Pero tú también la tienes, que es que puede haber dos reyes. Puede ser un virreinato. Pero tú, a ti te tapa los ojos, eh, Willy. Vale, eh, chicos, esta es nuestra despeida de soltero. Pues empieza con una pelea, ¿sabes? ¿Dónde hay pelea? Aquí está escuchando jadeo. Ay, señor, nos ha traído regalos. Bueno, bueno, ¿y estás ahí en el agua? ¿Ya se están liando? Venga, a tope. Es la reina. ¡Hatlet! Interactuar. Choca a esos cincanos, le doy la mano. Vegetta, ¿te puedes creer que he hablado con esta chica y me ha echado del juego? Hombre, porque igual ha sido un subidón de sangre a donde no debería y te ha echado el juego para antes de que pase nada. Hay guardias que están guardando más que otra cosa. Oye, se está haciendo de noche a ver si la vamos a liar. O es de noche como queremos hacer la fiesta, que igual mueren todos. Yo dejaría que fuese de noche a la fiesta. Willy, Willy, ¿qué está bebido de más? Mira, Jaden. ¿Uy tú? Que se ha dormido todo. Que se ha dormido. ¡Despiértalos, despiértalos! ¡A ver, tía! ¡A ver, tía! ¡A ver, tía! ¿Qué le pasa? ¡Esto es nuestra maldita despedida! ¡Que se despierte todo el mundo! ¡Ah, ya está! ¡Se ha enfadado! ¡Se ha enfadado, se ha enfadado! ¡Se ha enfocado! ¡Me cago, eh! Esta es nuestra fiesta, chicos. Aquí está. Trotuman lo ha preparado todo. ¡Ostras, hay un cura! ¡Eh, pero pon música, ¿no? Sí, sí. Bueno, Trotuman está esperando primero que la gente se haga sus presentaciones. Y bueno, ¿has visto? Ahí vino para todos. Mira, ya tengo aquí barriles. ¿Hay alguien que se está muriendo, Willy? ¿Quién? No sé, tío. ¡Alguien está muriendo! ¿Quién? No sé, no sé. Escucho aquí combates o... ¿Combates? ¡Uh! ¡Qué bien piñaco, nada! ¡Un cóctel! ¿Cuántas podemos beber? ¡Uh! ¡Náuseas! ¡Madre mía! ¡Se que te han convocado guantes! ¡Dame, Willy! ¡Dame! ¡Trotuman! 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 ¡Pon algo de música! Tío, yo tuve una hija como esta. A ver... ¿Dónde estás? ¡Con Trotuman! ¡Uh! ¡En el segundo piso! ¡Willy, ¿has subido al segundo piso? ¿Esta música, Trotuman, tío? ¡Trotuman! ¡Esta un poco... ... de capa caída, eh! ¡Igual he tomado demasiadas copas! ¡Es que está muy cansado! ¡Está muy cansado! ¿Y este señor barriel? ¿Lo vamos a tomar entero? ¿Esto? ¡Buah, chaval! Mientras tanto, ¿me puedes ir dando alguna copa de estas que ya tienes...? ¡Uy! ¿Y eso? ¿Y este dispensador? ¿El qué? ¡Eh! ¡Ah! Bueno, hay de estos colocados por toda la casa, entonces... ¿Vienes aquí? ¡Mira, dale! ¡Vámonos! ¿Y te dan cosas? ¡Va! ¡Yo quiero beber! ¡Oh! Y esto me lo... ¿Por qué no me deja tomármelo? ¡Ah! ¡Porque no tengo el hambre! ¡Ah, chaval! ¡Eh! ¡No me da todo! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Yo tengo que indicar con esto! ¡Esto no me dan de nada! ¿Por qué no dan? ¡No me dan porquería! ¡Ah, amigo! ¡Porque están mal colocados, Vegetta! ¡Esta música de aquí me voy a cagar en todo, eh! ¿Y esto? ¡Esto, tío! ¡Eh, Tortuman! Creo que te has confundido de fiesta, ¿sabes? ¿Aquí? ¿Willy? ¿Qué? ¡Yi! ¡Viste, Tortuman! ¡Esma ha venido a casa! ¿Esma? ¡Ostras! ¡Tú lo has tomado mucho! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Esma ha venido a casa! ¿Esma? ¿Es que por qué? ¡No tengo ni idea! ¡Esma, mi Esma! ¡Ah! ¿Por qué ha dormido? Por la noche... ¡Willy por la noche se viene a dormir a su casa! ¡A ver! ¡Esma, sígueme de momento! ¡Ostras! ¡Me pillaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven un momento, Esma! ¡Esma, ven un momento! ¡A tope, Esma! ¡Guapa! ¡Stop follow! ¿Por qué ha llegado a tiempo? Porque si no, igual Esma y yo... No, 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 igual Esma me, 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 vamos... ¡Uf! Bueno, tope, mal, eso está un poco mejor, pero no es lo que buscábamos... ¡Hombre, ya, ya, ya va animando a la fiesta por momentos! ¡A ver! ¡Tú, guardia, me cago en todo! ¡Tú, Willy! ¿Quién te molesta? ¡Pam! ¡Pam! ¡Eh, Willy! ¡Sí, Willy, hazme un caso! ¡Mira, hazme una cosa! ¡Vamos a usar nuestro poder de Madarka! ¡Esto está desfasando! ¡Mira, sabes! ¡Hazme una cosa! ¡Qué guapa esta! Willy, ejecuta a alguien, a tomar por sato ¿En serio? ¿A quién? ¡No sé! ¡Yo qué sé! ¡Vamos a tirar unas palas! ¡Ey, pero yo no puedo ser monarca! ¡Sí, eres monarca, ¿no? ¿Cómo? ¡Di derecho y te pone aquí abajo a la derecha monarca, ¿no? ¡Eh, no! ¡No! ¿No? ¿Cómo eres monarca tú? Yo simplemente poniéndome el traje de monarca... ¡Ah! ¿Te faltan los pantalones monarca? ¡No! ¡No, no! ¿Y eso, tío? ¡No sé! ¿Querías ejecutar a este? ¡Abajo a la de... sí, mata a la de! ¡No se puede! Tomad por saco, ¿eh? ¡S-eh, tomad por saco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es nuestro miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Waah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Tomad! ¡Un anciano quiere saltar a la piscina! ¡Un anciano quiere saltar a la piscina! ¿Quién? ¡Mi padre! ¿Para qué? ¿Dónde? ¡Mira! ¡Tío, que es mi padre porque lleva la gafa del sabio! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Está tope, está tope! ¡Tope! ¿Qué? ¿Cómo se llama mi padre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! ¡Que no es cura! ¡Sacerdote! ¡Que, que no! ¡Ah, sí! ¡Es el sacerdote! ¡Es que mi padre es sacerdote! ¡No te lo quería decir! ¡Mi padre! ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Papa! ¡Buah! ¡Por tranquilo que es sacerdote! ¡A por él! ¡Tomagán! ¡Woooh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eres que el tobogán de cara a la piscina, ¿no? ¡Por lo menos! ¡Ja, ja! ¡Es que Trotuman! ¡No puede hacer todo bien! ¡Está pinchando! ¡Oye! Trotuman en cuanto bebe pincha un poco extraño, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Alma llorando! ¡Pues se llamaba eso! ¡No! ¡Uhh! ¡Esta tiene buena pinta, eh! ¡Esta tiene muy buena pinta, Trotuman! ¡Para que vamos a quedarnos aquí para que se anime un poco, ¿no? ¡Se voy a ponerme unos cazos! ¡Está ligando, wey! ¡Mira! Un momento, eh, tranquilo. ¡Totuman! ¡Anímate! Yo creo que está un poco tímido hoy, porque sabe que es un día muy especial. Y porque sabe... ¡Que si quieres, eh! ¡Adiós, Willy! ¡Ya sé! ¿Qué pasa? ¿No? ¿Que te ha sido agotada por saco? Ya, pero solamente para ti. El resto me escucha bien. ¡Ah, vale! ¡Trotuman! ¡Mira! ¡Eh! He soltado a Trotuman. ¡Pasa de ti! ¡Trotuman! ¡Bebe! ¡Uh! Eh... Vegetta. ¿Qué? Creo que se me ha caído. Ya he vuelto. Madre mía, estás haciendo una despedida de soltero que estoy teniendo vacíos de memoria. ¿Sabes? ¿Sí? Bueno, es una locura. ¿Vale? ¿Escuchas la música? No. Pues por la... ¡No, no! Ese disco era la leche. El anterior, Willy, eh! Ejecuta a alguien. ¿Otro más? Sí. ¿Nos cargamos a todos los de la fiesta? Esta fiesta está muy... ¡Mira, Trotuman! ¡Trotuman! ¡Pah! ¡Pah! ¡Trotuman! Miniatura aquí, Vegetta. Se anima, se anima, se anima. ¡Démosle el cubo de agua! ¡Camiseta mojada, Trotuman! ¡Camiseta mojada! ¡Tíratelo encima! ¡Uh! ¿Sabes qué? Vegetta. Esta fiesta está un poco muerta. Vamos a ver aquí. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Tengamos un hijo! ¿Con quién? ¿Con mi tortuga? Willy, a todo esto. ¿Sabes qué es monarca? Mira, los monarcas pueden pedir cosas. Mira. ¡Mira! ¡Carbón! ¡Venga! ¡Monarca! ¡Vamos a ver! ¡Monarca! ¡Dame algo! ¡Oro! ¡Oro! ¡Bloques de oro! ¿En serio? ¡Vamos! ¿Qué te da esta? ¡Cuatro bloques de oro! ¡Hostiana! ¡Vamos! ¡Monarca! ¡Venga! ¡Hú le ha hecho diamante! ¡Oh no! ¡Diamante! ¡P tomé por saco! ¡Aaaaaaa! ¡Tem git! AAAA... ¡Deẹ! ¡Vegett! 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 Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uly! ¡He bebido mucho! Vamos a hacer... Que esto esté... un poco más a tope. ¿Dónde estás? Aquí, bebiendo. ¡Uuuuuuuhuu! ¡Hola! Se me ha caído! ¡Uuuuu! Ya estoy, ya estoy, Vegetta. Eh... ¿Vegetta? Vime, dime, dime, dime. que se ha desatao, osea vuelvo y... esta todo tomado a tope, desatao pero ha quitado la musica o que? no, 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 hay musica pero esta ha salido de la jaula de la jaula del main stage ah bueno, bueno, disculpa, Willy 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 que? hay una cosa preparada aqui en la habitacion vente a la habitacion donde? a nuestra habitacion Willy hombre voy a hablar con esta chica de aqui bueno, yo he estado haciendo otras cosas pero bueno, vale, hablemos, hablemos dice que le ha hecho daño en la mano ven para aca y besame vale, dice que ni siquiera me conoce se ha hecho daño en la mano Willy? no, yo a ella eh? que quiere? la has cogido demasiado fuerte o como es esto? si, si, la has cogido demasiado fuerte con la mano bueno mira, soy el flautista de Amelie Vegetta, creo que necesitamos un revulsivo para esta fiesta sígueme que no nos vea nadie bajar no, pues nos siguen cuatro mujeres y Trotuman? 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 ha dejado ah, no, esta cambiando de CD anda, mirale vale, vale, vale ha dejado sucesión mira, ahora soy como una especie de oh esta es la que nos gusta esta es la buena eh vamos vale, sígueme, sígueme Vegetta, Vegetta que no nos vea nadie ven sigo, te sigo, te sigo espete, espete, voy a dejar a estas chicas aquí deja a estas chicas aquí que nadie nos vea lo siento, lo siento pero de momento solo voy con vida adiós vale, cuéntame me vienes? si, 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 si te sigo ven no, pues yo, esto eh yo, no es nada esto no es nada esta es matala, matala Vegetta, ha visto demasiado vale tenia una guia del chocobo esta mujer como? tenia una guia, le ha caido una guia del chocobo se la habría comido sabes, me decía la muerte vale, entonces aquí que la gente sepa que lo matamos de soltero sabes? en plan despedida esto pasa mucho en la despedida ponte ahí que es esto? vale estas preparado? es una, es un es algo inestable no sabemos que efectos tendra uuuh que? que leche? es invisible soy visible? y yo? tu no aaaay que ha sido tu? tengo una ósea tengo una ósea tengo una ósea Vegetta ayúdanme a subir ayúdanme a subir la mia tío debe ser que he bebido mucho y no me afecta yo quiero mas de esto hay mas? hay mas hay mas ostras chaval eh tu Willy Willy ostras chaval Vegetta es demasiado no me vino no que muero en la despedida 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 uuuh me quemo y ahora me quemo que leches que leches tu? me muero toma otra toma otra bebe otra bebe otra bebe otra la de comida toma vaya tela chaval te dije que no abusaras Vegetta me la estoy jugando eh pero toma por saco eh que me toma me cago en chaval ya me he metido tres para el cuerpo pues una puerta yo me subo arriba donde estas? ostras que esto me ha dado fuerza tu fuerza 7 oh oh que muero fuerza uuuh sube 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 estoy contra tu man pero si me estas golpeando tu no? que no que no estoy aqui contra tu man pero quien me esta golpeando Tonto eres, eres tú Le veo aquí, le veo el aura Pero si, o sea, como también tengo la mía Pesado, eh, chaval Gente, que me mata a alguien Alguna vez habías ligado con unos zapatos Y una camiseta, no llevo pantalones Besos directamente Voy a llamar a los guardias Corre, corre, corre Ostras La música ha parado o es cosa mía Ha parado, ha parado Espera, espera, le voy a decir a Trotuman que ponga otra Trotuman, ponos Uh, Vegetta, he ligado con un guardia Ponos la canción del verano ¿Cuál es la canción del verano? Quístalo Trotuman Esa no era, hombre A ver, ya está Bueno, Trotuman Está bajando Aquí no veo a Trotuman ¿Y Trotuman? Eh, yo que sé Eh, Willy, si a mí no me digan ¿Tortuman? Yo he oído mucho, pero no Eh, todo el mundo me dice que enhorabuena por haberme casado Kimberi, el panadero Me lo dice también Lesslie Eh, la, la granjera Bueno, bueno, esto necesitamos una música guapa No, no, necesitamos a mi, a mi Tortuga Aunque esta, se está animando, eh, esta canción ¿La escuchas? No No ¿No? ¿Estás haciendo la escucha, Willy? Bueno, tanto como se está animando Por, por, por la música, por la música, tú si quieres Si es que estoy buscando a Trotuman ¿Alguien está? Trotuman se ha estado Imagina que, que igual ha conocido, ah, que muero Igual ha conocido una chica y se ha ido con ella No, 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 no Pero, no sé su especie Tutuye, esto que canta en todo Si, 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 te la quito, vaya a ser que te salga de la copia Si, si, que aquí me salga de la copia, tío Que aquí hay Tortuman, saco el golpeo un poco No, no, que no veo a Tortuman Ostras, vamos a buscarlo con esta musiquita ¿La escucha? ¿Tortuman? Vegetta No tengo ni idea Yo te sigo diciendo que creo que Tortuman se ha ido con alguien, eh ¿Con quién? Bueno, bueno, que han hecho una fiesta paralela aquí Y estamos invitados, imagino Hombre, es nuestra Vamos, vamos, vamos a la fiesta paralela Paralela y paralelos Igual hay alguna chica interesante A ver, ¿dónde estás? Te escucho un poco raro ¿A mí? Si Y ahora Y ahora escucha la historia de mi vida Igual ¿En serio? Si Pues hacemos un corte, Wendy ¿Hacemos un corte más? Vamos, a tope Se hace, se hace Hombre, volvemos con la conexión, Vegetta ¿Has encontrado mi tortuga? Hombre, pues no, yo en un momento la dejo de buscar Yo, yo te sigo diciendo que creo que se ha ido de fiesta con alguna de estas, eh Es Tortuman Es Tortuman Tú, tú piensas que es un DJ Vamos a quitar los cristales Tú piensas que es un DJ famosete Y encima ahora coge y pues en fin Hay muchas chicas aquí Mira, mira esto como se están pasando Willy, ven Mira, Willy 오래, mira 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 hue 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 Estga a tope tio estos guardias se se lo están pasando a numpen Mira con un león ahí al fondo ¿Oh? thisill 바� ¿Dónde está el leon? O razor looks El león también está ahí a tope Está todo el mundo a tope Esto está todo el mundo a tope A ver la fiesta está animado Unico malo que Vamos a verla con esta chica Que qué hace con esta chica Yo, pero nada Vegetta ce quiero que haga Me, me estaría genial Ostras y estos Bueno, 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 aquí no se pueden tener hijos, ¿no? De momento se supone... Ay, tenemos que ser fieles, Willy. Pese a que ya hemos vivido demasiado, yo quiero a mi mujer. ¿Tú quieres a la tuya? Sí. Estoy amante, estoy amante, ¿no? ¡Uy! Willy, mira toda esta Torture Man. Willy, ven. ¿Dónde? ¡Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa! ¡Mira! ¿Y esto? ¿Está aquí y 16 de vida? ¿Por qué tiene 16 de vida? ¿Cuánto tenía antes? Eh, no lo sé, pero creo que un poco más. Pues ahora tiene 16. Bueno, a la Torture Man. Estaba con dos chicas. En la habitación, en una habitación y hay por aquí ropa de interior femenina. Sí, también me ha ocurrido. ¡Uy, va, tú! He bebido mucho. Buah, he bebido tanto que hasta me estoy viviendo un caballo volador. ¿No te lo vas a creer? ¡Muy, me veo un caballo volador! ¡Attp! ¿Dónde? ¡Attp! ¡Attp! A ver si voy a ser el único que ve un caballo volador. ¡Igual he bebido! ¡Uy, va, tú! Sí, sí, pues igual sí, soy el único porque hay un guardia y se lo ha cargado. ¡Ja, ja, ja, ja! Vegetta, no hay nada volador aquí. ¡Cabe de un guardia lo ha matado! ¿Cómo ha matado a un guardia? He citado el caso. Vale, 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 vale. Toda la fiesta. ¡Oye! Está abajo a Torture Man. Está a tope, está a tope. Torture Man, ponnos más música. ¿Ha puesto música? ¡Pum, pum, pum! Que ponga música, tío. Que esto está muy apagado ahora. Sin música yo quiero... ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Dale música! ¡Willy, hay que... ¡Chuch! Marzo, 2014. ¿Me podías preparar algo guapo para comer, tío? Algo que diga yo, madre mía. Esto... Mira, ¡eh! Te voy a sacar el caviar. ¡Troture Man! ¿Qué tipo de caviar? Vamos a prepararle lo buena, Vegetta. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Te voy a sacar el oro, chaval. Vas a decir tú... ¿Y oro? Pim, pam, pim, pam. Tutu, 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 tutu. Trotu, 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 man. Pero ya empezó a llamárselo a la peña, de hecho. Espérate, espérate. Hola, hola, follow me. Interactuar, chat. Oh, 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 especial. ¿Eh? ¿Qué es esto? Trotu Man. ¿Especial? ¿Quién es algo conmigo? Se está haciendo... ¡Willy, puesta de sol bonita! Puesta de sol, ¿qué? ¡Willy, Willy, Willy, puesta de sol! ¡Willy, mira, puesta de sol! ¡Puesta de sol! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Lol! ¡Se me laguea! ¡Se me está lagueando! ¿Y aquello, tú? Que se ha dormido todo el mundo. ¿Willy? ¿Qué? ¿Ves aquello? ¿Un torna... ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué tornado? ¿Qué me ha pegado? ¿Qué hay un tornado ahí al fondo? Pues nada, eh. Increíble, se está llevando nuestra soltería. ¡Hos hemos bebido mucho! ¡Oh, hay un tornado ahí al fondo! ¡Que dame la vuelta, por favor! Dame, dame alguna manzana, ¿no? Eh, sí, sí. He tirado un montón a los comensales de antes. ¡Eh, estaría bien! Tú, ya que... Tornado, tío. Tú, llega a darle una vuelta a ese tornado y no te destroza, Vivo. Nos quedamos en casa, ¿sabes? ¿Y si vamos a volar? ¿A dónde? ¿Al tornado? ¿Al tornado de despedida? ¡Claro! ¡Al tornado de la despedida! ¿Tú sabes qué? Sería como lo ide... Es decir... ¡Vamos, vamos! Hay que poner una cosa para los tornados... Hay que poner una cosa para los tornados y así, Willy. Tú, ¿qué? Esto... Pero es que... ¿Qué hace aquí un chocobo nuestro? ¿Lo ha generado tú el tornado, Willy? ¿Yo no? Que se generan solos. Estamos los dos en la casa, claro. ¿Sí? ¿Dime? Que se generan solos, te lo digo en serio. ¡Cago en todo, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Lo alcanzamos? ¿Tú crees que lo alcanzamos? Están cayendo gente por aquí. Oye, esto está siendo un poco... ¿Sabes? ¿Quién nos iba a decir que en nuestra despedida cabríamos percibido un tornado para que nos lleve? ¿Eh? Nadie jamás... Oye, chaval, que bloque, ¿no? Tenemos que recuperar nuestra soltería, te lo digo en serio. Y ahí tienes ese tornado. Vale, 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 vale. Vamos para allá, vamos para allá. ¡Guau, chaval! Está siendo una de las mejores noches de mi vida. Después de que me conociese, ¿sabes? Ha sido uno de mis mejores días, porque ha sido un día demasiado largo, ¿sabes? De repente se ha hecho de noche, pa, de día otra vez, ¿sabes? Bueno, pero es que eso son cosas de la bebida, Willy. ¡Uy, ¿es tú? ¿Es tú? ¿Un sphinx? Dime que no estoy borrando, ¿Vegeta? No, no lo sé, yo también las veo, ¿sabes? Pero igual... ¡Que me gusta! ¡Willy, que pillamos! ¡Hemos bebido de lo mismo, Willy! Se ha disipado el tornado. ¿Se ha disipado? Se ha disipado. ¡No, lo veo yo ahí! Vale, pues no se ha disipado. ¿Dónde está, dónde está? Pero lo veo, se ha disipado, Willy, tío. Se ha disipado, se ha disipado, estamos aquí para nada. ¡No! ¡Arañas, Willy! La noche se pone turbia. ¡Willy! No. ¡Willy! No. Esto, esto... ¡Ostras, chaval! Willy, hay muchas arañas. Vamos al mar, vamos al mar. ¡Uy, tengo nada, tengo nada! ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Mujeres? ¿What a cat? ¿Qué leches? Mujeres, gatas. ¡Cuidado! ¡Al agua! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Dios! ¡Dios lo que te sigue! ¿Qué me sigue? Sigue... No mire para atrás. Veo... ¡Ay, lag, eh! ¡Ay, lag! ¡Ay, lag! Pero igual esto es por la bebida. Igual esto es porque... Eh, ¿qué es eso? ¡Pero si ese es el torbellino! ¡Ese es el tornado! No, yo no veo nada. Si miras al cielo, ¿no ves un tornado? ¿Ah, sí? ¡Mira a los animales! ¿Cómo han acabado aquí? ¿Cómo han acabado aquí? No sé. ¿No tenemos un bote? Eh, no. ¿Qué leches? No, no, no. ¿Por qué hemos acabado la noche persiguiendo un tornado por el agua? Pues porque... Yo creo que aquí ha acabado la tormenta, ¿eh? ¿Aquí ha acabado la tormenta? ¡Aquí hay luz! ¿Ves esta luz? No. Igual si la tocamos... ¿Me estás pegando tú? ¿Pasa algo? ¿Me estás pegando tú? No, Willy, mira. ¡Eh! ¿Y esta luz? ¿De qué? Vamos abajo. Confía en mí, Willy. Confía en mí. Es la luna, es la luna. Confía en mí. Vale, ¿ahora qué hacemos? Y aquí... He sido el corrista, pero tú no sé qué vas a hacer aquí. Tú hazme caso. A ver quién aguanta más. ¿Seguro quién vas a hacer esto? Tú tranquilo, Willy. Cuando amanezca, todo habrá pasado. Eh, te recuerdo que... Vegetta, nuestras camas. Vegetta, tiene que esto es un sueño. ¡Es un sueño, Willy! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¿Qué pasa? Nada, que... Está aquí la gente a tope y es de noche. No sé por qué no están dormidos. ¿En serio? Dice, estoy muy feliz por ti. Te traeré el mejor de los regalos. Pero, pero, pero... ¿Estás tú mal? ¿Esto está todo bien? ¿Estás tú mal? Es real. Madre mía, chaval. ¿Qué noche más extraña he pasado, Willy? Esto me recuerda al cuento de Navidad. ¿Sí? Pero... ¿Dónde están los duendes? ¡Ostras! Tenía... Tenía que haberme... Tenía que haber puesto... ¿Dónde es? ¡Oh, y un duende! ¿Dónde? En la casa del conde. ¡Ja, ja! Voy a ver que mi mujer esté bien... Porque esta noche ha sido una noche... Y vamos, vamos con ellas a decirle cuánto las queremos. Sí, eso lo voy a decir de aquí. Lo voy a despertar solamente para decirle eso. Tú, tú, tú. A ver si vas a despertar aquí no es, ¿eh? Hola, dice... Dice, eh, ha sido un largo día para ti, ¿eh? ¿Y qué haces aquí tu mujer? Lo he dejado de aquí porque ha venido antes. Yo voy a ver a la mía. ¡Tocas los cinco! ¡Ey! ¿Qué pasa? Me dice... ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa? Nada, problema de la vida, Will. ¡Vámonos! Voy para allá, voy para allá. ¡Ostras, chaval! Podría haberme acostado con algún chocobo. ¿Cómo? ¡Eh! ¡No, nada! Aquí está Vicente. ¡Vamooos! ¡Fiesta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, Endermans! ¡Ay, Endermans en mi casa! Esto no me lo pierdo. ¡En la casa del sabio Andermans! ¡Uh, uh, uh! ¡Sabio Andermans! ¡Ostras, chaval! ¡Han pillado! ¡Oh, me quemo! Perdón, 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 perdón. Toma, toma, come, come sandía. No. No sé si eso son manzanas. Manzanas, manzanas. Manzanas, manzanas. Vegetta, creo que ha sido un día demasiado... ¿Sabes cómo termina este día? Con las cabras en el jacuzzi. ¡Vamooos! ¡Llamantes! Madre mía. Allá voy. Bueno, o no. O, o no. Es que hemos bebido mucho. Está justificado. Vale. Vale, Vegetta. ¡Eh! ¡No! ¡No! Falta una cabra. ¡No! Mis cabras, no. Mis cabras no se tocan. Chavaal. Vale, vale, vale. Chavaal. Bueno, Willy, Willy, atento, atento. ¿Qué vas a poner esto ya para ti y para mí? Mira. Vamos a poner diamantes. Esto ya es para los tipos... Y manzanas, ¿sabes? La manzana prohibida. Así somos nosotros. Para que haya un poco de saber. Ahí estamos. Y sabes que... Vegetta, ha sido un placer. Se está poniendo en fina. La cabra. ¡Ostras, chaval! ¡Tro los diamantes! Vegetta, ha sido un placer. Adiós. No volverás a verme jamás. ¿Eh? Falla. ¿Estás ahí, Willy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! Llámame, loco, pero... ¡Jueve, macho! Te veo justo y a mi lado. ¡Eh! No estás mal, pero... Nada, Willypandy. Me baño contigo, guapa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ada! ¿Este no era el macho? Sí, sí, pero que me vayó con él. Vale, vale. Bueno, chicos, con esto nos despedimos. Pues ya el tipo de cabra, ¿sabes? Por no llamarla de otro modo. Mañana... A ver si quita la cabra en medio. Mañana comenzará nuestro... Nuestra vida de casados. Bueno, cuando nos casemos, Vegetta, claro. Claro, es decir, vamos a ver. Aunque técnicamente el anillo que le hemos dado es de... De casamiento, lo que necesitamos es tener la vida. Tiene que haber una ceremonia oficial. ¿Con tu padre? Claro, y los días de boda, además... ¿Con tu padre el cura? Lo mínimo es tener un hijo. ¡Ay, mi padre es el cura, de verdad! Por ahí tendrá que estar mi padre, a ver si nos pillamos. ¡Ay, va, tú! Así que nada, con esto nos despedimos. Esperamos que os haya gustado. Votad el vídeo si ha sido así. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Chao, chao!